Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy a la tarde estuvimos cubriendo el regreso de Ni Más Ni Menos que a Serena a Pokémon Viajes y efectivamente tal como podemos ver y apreciar en el título, el día de hoy también vamos a estar viendo y cubriendo la información que confirma que Ni Más Ni Menos que Máximo va a aparecer en Ni Más Ni Menos que Pokémon Viajes sinceramente es uno de los campeones más esperados que aparezca por todo el público por lo cual antes de pasar a ver toda la información es muy importante que dejes tu web en el caso que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas todas las notificaciones y todo el nuevo contenido que estamos trayendo de manera diaria en torno a Pokémon Viajes por lo cual dicho y hecho esto pasemos a la ventanita de reacción porque de verdad hay muchas cosas que ver hay muchas cosas que analizar para que no sepa que hoy a la tarde estuvimos viendo y cubriendo el video acerca de Serena que ya se confirma efectivamente que va a estar apareciendo en el capítulo 105 de Pokémon Viajes pero no es el único personaje que va a aparecer porque de primeras tenemos el tweet de Pokéfans-Taiwan en el cual al igual que filtró la información acerca de Serena también está filtrando la información acerca de Steven o Máximo como quieran conocerlo y pone las diferentes imágenes acerca de la revista que si no me equivoco es la revista Televicon si no estoy borracho si no me equivoco es la revista Televicon o la automedia no importa cual revista es exactamente pero al fin y al cabo se confirma la imagen efectivamente en la que estamos viendo a Geri, a Ash, a Gou y a Tokio todos pertenecientes al proyecto Mew pero esta no es la imagen principal, no es la imagen primordial porque si avanzamos en la siguiente página vemos diferentes frames, diferentes imágenes de emisiones anteriores de Pokémon de temporadas anteriores de Pokémon pero vemos que en la parte de acá abajo sale ni más ni menos que Máximo con un guión de check y ustedes se estarán preguntando ¿Esta es toda la información? No, porque si nos fijamos atentamente en la parte de acá abajo dice Comeback que para el que no lo sepa en inglés significa el regreso, significa qué personaje va a regresar y efectivamente por la parte izquierda tenemos a Bogner o a Electro como quieran conocerlo el líder de gimnasio de tipo eléctrico oriundo de la región de Sino lo tenemos por la parte de acá que efectivamente ya volvió en el capítulo 77 de Pokémon Viajes en el cual combatió contra el Pikachu de Ash con su característico movimiento Z contra el Electivire de Bogner o Electro como quieran conocerlo y por la parte de acá tenemos a ni más ni menos que a Máximo con sus característicos anillos donde muy probablemente ahí tenga la Mega Piedra pero todo parece indicar con la información que tenemos que a continuación vamos a analizar en completa profundidad Máximo no va a desarrollar un combate, no va a quedarse de una manera más continua con el pasar de los capítulos simplemente va a aparecer en el capítulo 105 a modo de recuerdo, a modo de flashback quizás Ash, no sé, ve un Metagross y dice yo conozco a un entrenador con un Mega Metagross y ahí se acuerdan ese momento de Máximo pero Máximo no va a estar presente físicamente en el capítulo si bien es cierto van a aparecer sus imágenes, van a ser mediante un pensamiento van a ser mediante un recuerdo, un flashback de alguno de nuestros protagonistas de quien seguramente sea de Ash, sinceramente acá tenemos a los diferentes compañeros de Ash en torno a su aventura, a Paul que ya se ha confirmado que va a aparecer nuevamente en Pokémon Viajes este es uno de los mejores combates de lejos de todo el anime de Pokémon y en la siguiente imagen también tenemos a diferentes rivales que se confirman que bueno, que ya estuvieron en anteriores temporadas pero lo interesante es acá los compañeros de Alola que ya se confirman a través de la introducción, a través de la intro de Pokémon Viajes que estos compañeros efectivamente van a volver, que ya están dentro del anime también tenemos a Iris, tenemos en la parte de acá derecha vemos que estas imágenes son correlativas, son pertenecientes a la misma hoja en donde curiosamente vemos a Alain ¿Qué quieren que les diga? Yo veo a un Alain ahí en la revista y yo digo ¡Oh! Existe una pequeña posibilidad, me ilusiona, me llena de esperanzas pero obviamente esto no está confirmado, esto no se sabe si Alain va a llegar es que Steven o Máximo, como quieran conocerlo, efectivamente va a volver nuevamente a Pokémon Viajes repito, no va a ser por un combate, va a ser por un pensamiento pero es bastante interesante y acá por la parte de acá arriba tenemos a Nimas ni menos que a Serena, que ya está confirmadita Serena, no lo puedo creer sigo sin poder creerlo sinceramente, pero bueno acá no hay una información tan relevante como la que vamos a ver a continuación que son los diferentes creadores de contenidos, los diferentes, sí, creadores de contenidos en base a la comunidad de Twitter en el cual están confirmando las filtraciones, en el cual dice Steven flashback, confirmamos, se confirma el flashback de Steven, de Máximo esto está tan mal traducido, dice retroceso en vez de flashback, en fin fugas confirmadas, los leaks, las filtraciones efectivamente están confirmadas y acá tenemos nuevamente la imagen de Máximo el campeón de ni más ni menos que la región de Joven acompañado de sus anillos, donde sinceramente espero ver a través del flashback, a través del recuerdo, ver al característico Mega Metagros, que sinceramente el Mega Metagros de Máximo a mí me fascina, me encanta, pienso que es un Pokémon muy muy fuerte y me gustaría ver que quizás dentro de este flashback se desarrolla en un combate no lo sé, no está nada confirmado, pero tampoco está descartado acá dice, impulso para la reaparición apareció como tema de conversación con el maestro de concursos Wallace en la región de Joven entonces, por lo que podemos leer acá quizás el recuerdo no está siendo por parte de Ash sino que quizás es por parte de Wallace que está reconociendo a Máximo el campeón oriundo de la región de Joven bastante interesante y por cierto la música que estamos escuchando es de la región de Joven es probable que aparezca como un enemigo fuerte en el futuro se imaginan a Máximo en la clase maestra en los motherfucking 8 mejores entrenadores del mundo Pokémon lo cual tiene mucho pero que muchísimo sentido teniendo en cuenta esta dianta campeona de la región de Kalos Máximo vendría a ser el campeón de la región de Joven Ash vendría a ser el campeón de la región de Alola tenemos muchos, bueno tenemos a Lance tenemos a Cynthia, tenemos a Mucho, a Lionel tenemos a muchos, muchos campeones oriundos de diferentes regiones y sería bastante interesante ver a Máximo dentro de los 8 mejores entrenadores más o menos confirmado el regreso de Steven Stone y acá lo tenemos a Máximo Peña la imagen confirmada donde no sabemos si esto es un frame confirmado del capítulo o si es una imagen de anteriores temporadas del Pokémon Viajes que quizás la están como reciclando por así decirlo pero lo que sí está confirmado es el flashback y que quizás pertenece a los 8 mejores entrenadores imagen de Steven el capítulo 105 la imagen viene de la revista Otomedia la revista también menciona que aparece a modo de flashback en una conversación que tienen Wallace y Ash antes de su batalla Pokémon se la está sacando enormemente pero enormemente se están poniendo encima de la mesa y están sacando una cantidad de información una cantidad de capítulos excelente sinceramente también la revista menciona que es posible que aparezca como un enemigo fuerte en el futuro o sea vos me estás diciendo que se está confirmando que Máximo es muy probable hay un 75-80% de probabilidades de que Máximo Peñas pertenezca a la clase maestra a los 8 mejores entrenadores de todo el mundo Pokémon y que quizás en algún futuro en cierto punto se encuentre y se enfrente contra ni más ni menos que Ash en el campeonato mundial Pokémon me explota la cabeza sinceramente es muy muy probable que esto suceda pero por eso mismo hay que estar muy atentos a las filtraciones hay que estar muy atentos al canal y por eso mismo se tienen que suscribir y activar la campanita para que no se pierdan todo este contenido que traemos de manera diaria que la estamos rompiendo acá nuevamente tenemos a Raichun el cual está poniendo las diferentes revistas que a continuación que recientemente vimos por lo cual no lo vamos a ver nuevamente pero efectivamente confirma las imágenes y por último tenemos acá un poquito un poquitito de detalle acerca del capítulo 105 que muy atentos porque hay spoilers si no se quieren comer spoilers del capítulo 105 dejen el video por acá porque a continuación vamos a estar hablando un poquito de los nuevos personajes que van a estar apareciendo por lo cual vamos directamente a ver que es lo que nos cuenta Raichu spoilers del episodio 105 aparentemente según nuestro filtrador de siempre Serena aparecerá en este episodio Mei y Steven también pero estos últimos solo a modo de flashback o menciones quiero aclarar que todas las imágenes usadas aquí son de referencia y no del episodio y efectivamente las imágenes son de referencia no pertenecen al episodio 105 pero fíjense que las filtraciones confirmaron que efectivamente Serena va a aparecer en el capítulo 105 y se confirmó de manera oficial que Serena va a aparecer con un nuevo estilo con un nuevo look en el episodio 105 y estamos viendo que también va a aparecer aparentemente Mei que es la última que falta una confirmación oficial por otro lado Máximo ya está confirmado de manera completamente casi casi no está confirmado de manera oficial está confirmado de manera casi oficial que Steven Máximo va a aparecer a modo de flashback va a aparecer a través de un recuerdo pero al fin y al cabo va a estar en el episodio 105 pero todavía nos queda saber un poquito más de detalles sobre Mei que es el único personaje de por lo menos estos tres que faltaría que aparezca en Pokémon Viajes y sinceramente si ustedes me preguntan a mí cuál es mi opinión sobre esto que simplemente tenemos que esperar un par de horitas un par de 48 horas como máximo porque creo yo que se va a acabar filtrando cuáles van a ser las imágenes de Mei cuál va a ser su rol dentro del episodio del 105 pero por eso mismo solamente nos queda esperar a que eso se acabe confirmando porque confío ciega y plenamente en el filtrador pero me gustaría que todo esto ustedes me lo pongan en la parte de comentarios en la cajita por ahí abajo me comenten qué es lo que piensan sobre el regreso de Máximo sobre el regreso de Serena y sobre el posible aparición de Mei en Pokémon Viajes por lo cual damas y caballeros por el día de hoy vamos a dejar el video por acá espero que les haya gustado les haya encantado dejen un buen like aso suscríbanse al canal y activen la campanita para no perder todo el contenido en base a Pokémon Viajes por el día de hoy me despido les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos próximamente con un nuevo video ¡Adiós!